Y también el amado, ¿sí? Como cualquier persona. Es como en ese que tengo, yo quiero. 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 Es como en ese que tengo. Es como en ese que tengo. Es como en ese que tengo, yo quiero. 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 Chorobó el cabello más viejo de Dora, le dijo con gran saludo, yo a mí no me dejó. Manon, Manon Reyes, a esa muerte me confundía. Manon, Manon Reyes, cantaría con alegría, que el cariño verdadero tiene su alegría. Manon, Manon Reyes. Manon, Manon Reyes, cantaría con alegría, que el cariño verdadero tiene su alegría. Manon, Manon Reyes, cantaría con alegría. Manon Reyes, cantaría con alegría. Manon, Manon Reyes, cantaría con alegría. Manon, Manon Reyes, cantaría con alegría. Manon Reyes, cantaría con alegría. la tristeza en la ciudad de cocina platifico al sonrido que tuvo por nombre pato y lloró de todo sonrío Ay, en qué buen aire que te llevas me lloró el amor Si a mi…? Es finita o bonita, La llave de mi tesoro, de amor Y el mojero que me diga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la mía, la coro! ¡Vamos! 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 De los costados flamencos y toda la actuaría En fin de su espero, de tu y negro comía ¡Ay! ¡Con el aire que tú llevabas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando tu y yo lo peinando! Y los ojitos de mi cara que creyentes están tenando Y a tu y tu mundo es vivo y olvidando Se murió de mi vida damigadas La llave de mi tesoro de oro Quiero tener una pierna mía Paco Se va a ir a los foros Paco Se va a ir a los foros Una tarde de invierno Me saqué una entrada para el gallinero del teatro Vital Alza Para ver actuar a salud hoy Tanto me gustó Que la semana siguiente volví para ver cantar A Dura No Coro de Visita Lo mío con el teatro fue amor a primera vez Vamos, creo que entonces Me hubiese conformado con ser un simple acomodador Con darle formar parte de ese mundo Volviendo al tema del dinero Lo cierto es que pese a todo mi esfuerzo Lo que conseguía no era suficiente Para liberarle carga a mi madre Así que lo vi claro Una noche fría De loma llena Envolví mis cosas en una ponchadilla Dejé una nota de despedida en la cocina Y salí a la calle con mi anillo ¿A dónde? No lo sabía Pero algo me decía Que no me iba a equipar Todos los caminos conducen a Roma Eso dice O a mí el mío me llevó a Algecina ¿Qué podía ser un chavalillo solo De trece años Para ganarse la vida? Le quedé sin una pesera de momento Entré en un bar Veré comida a cambio de fregar los platos Y del fondo Una mujerona De unos treinta y tanto Morena Con los ojos azules Una mujer De Armas de Mar Tú chiquillo Ven acá Ven acá Que no te voy a comer Busca trabajo Quizás Venga yo algo para ti Venga la limpia La llamaban Restaron una casa de señorita Con fama de ser Ni más que su apoyo Aquel negocio era De la teoría Limpio Seguro Discreto Además Allí aprendí a hacer de todo Limpiaba Planchaba Llegaba Cocía Hacia el dormitorio Salía a hacer la compra Gracias a esa etapa Después nunca he necesitado Servicio doméstico En casa Con el salario Y la propina No ganaba mal Y yo todos los meses De la parte Sería enviado De más de eso Y así pasó Mi adolescencia Entre mujeres Que me trataban Como a un hijo Hasta que un día El corazón De pie Paquera Tan grande Que no me cabía Se le paró De repente La casa empezó A desgobernarse Y yo antes De verla Hecha una ruina Hice de nuevo Mi atillo Y me marché A ganar En la versión De que me pidaba Entablar En un joven Que se llamaba Igual que yo Miguel De apellido Cabrera Con él aprendía Algo que venía Por a vivir Durante mucho tiempo Además de la labra Ganado también Tenía como reclamo Las cuevas del sacramonte Y muchas de ellas Se convirtieron En tablados Donde turistas Y gente con dinero Podían disfrutar De espectáculos De canta y baile También había repartido Con la ciudad Diversos colmados Que ofrecían fiestas Hasta que el cuerpo Y la cartera Aguantase No me disgustó Aquel oficio Y algunos Quisieron Al ver Cómo me desembolría Me aconsejaron Que tal vez Encontraría Mayor beneficio En otra ciudad Sevilla Amén ¡Suscríbete al canal! Y tan gris, mora y rosa, cuando se muerda la armadura. Y desde el ancho de Dios, aquel joven que al aire cierra bien de ti, la que te ponga en mi alma. Niña, novia, 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 novia. Y tan gris, mora y rosa, cuando la vida es mala, yo te reto con tu alma. a 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 fue la última vez que le di siempre revivo aquel encuentro cada vez que canto ese tema a 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 Verde Yo no soy un fanático y la política no me atrajo nunca pero no soporto a quienes defienden con violencia su idea sin importarme el bando al que pertenezca Cuando la razón está gubernada por el sonido de los cañones lo único que te queda es correr Correr Fue lo que hice a partir de julio del 36 Desde entonces no sabía era que aquella carrera me hablaría casi tres años El mando republicano me llamó a fila a mí que para coger un fusil era para comer los que hubiéramos Tuvieron que buscarme otra ocupación más acorde la de actuar para levantar el ánimo de las tropas ¿Qué podía hacer? Si me pegaba igual me esperaba el calabozo o la invitación para dar un paseo se me dejaba del perigo del pobre Federico La tierra saca los dedos del ser humano pero a veces también lo veo Para ayudar a la víctima participé en numerosas ganas benéficas Comencé a visitar hospitales para ofrecer un poco de compañía a los delitos Uno de esos hospitales conocí al capitán médico Sánchez un cirujano que realizaba jornada interminable Entraba al quirófano antes del amanecer y después de ocho horas seguidas operando salía para tomarse un descanso y meter los dedos en la juventud Pasaba un rato y volvía al quirófano a tocar en la noche ¿Cómo se pueden dar tantas medallas por evitar vida y no dar ni una a quienes luchan de esa manera por salvarla? Personas como el capitán médico Sánchez Son los auténticos hermosos que la historia siempre ha vivido Soy Mamá Ay hija del Papu Amado Dicen que quiere fez de amor De año este Papu Amado Dicen que quiere fez de amor Le Coventa el Genial Y de la calle la puez El nombre dice no pierdo, el nombre dice no me importa, y si la cumpla es un vestido, la cumpla no voy a olvidar. La angla de los mamales a mi sin que quiere que me descanoma, y cuando alguna salga esa noche se va a perder, y si vos te encantamos, me caerán un rato junto a mi con el gris, y el rato de la pista ya no me espera, ya no me espera, porque se abrió a la que más quiero mi compañera, porque se abrió a la que más quiero mi compañera. La hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, la hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, Dicen que canta canciones de sus amores de goza, dicen que canta de noche encerra la vida en su alcoba, Dicen que canta canciones de sus amores de la Manoa, la hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, Dicen que canta canciones de sus amores de la Manoa, la hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, Dicen que canta canciones de sus amores de la Manoa, la hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, Dicen que canta canciones de sus amores de la Manoa, la hija de Don Juan Alba en el convento de la Manoa, C., aquela P. Cuando vencieron, el bien se vuelve malo, es malo, el malo. La guerra caminaba, las circunstancias no obligaban a salir al balcón y a recibiendo triunfalores. Mientras hablaba, solo pensaba en qué precio iba a tener que pagar por haber estado en el lado de lo que lo daba. Pronto lo supe. Un empresario vino a vernos a mi compañera Amalia Elisaura y a mí, a ofrecernos un contrato para seguir por toda España. También con otro vestido, inmunidad frente a posibles represalias, se acercaba. Firmamos casi sin lejos, y en cuestión de día ya teníamos actuaciones. Me convertí en un podín de guerra. Trabajaba más que antes y ganaba diez veces en medio. Después de varios meses de guía sin interrupción, se acercaba el final de nuestro contrato, y día antes de terminar en Madrid vino a vernos el empresario con otro contrato nuevo. Yo le dije que ya había firmado, que ya había contribuido bastante a la causa, y no firmé. Eso era el 10 de noviembre del 39. Esa misma noche, el empresario volvió a ofrecer otra oportunidad para firmar, y yo volví a detenar. Estaba descansando, en el gaberino del teatro acabó, antes de la que iba a ser la última función. ¿Y quiénes son de Molina? Sí. ¿Quiénes son? Acompáñanos. ¿Acompañanos? ¿A dónde? A la dirección general del señor. ¿A la dirección? ¿Por qué? ¿Qué? Se trata de un simple tráfico, sin importancia. Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Puedo ir después de la función? ¿O mañana? Debe ser algo, cumplimos órdenes. El trámite liberará dos minutos, podrá volver a ver. Mi compañera, chale, los camelinos. ¿Puedo decirle que voy a la dirección y que vuelvo antes de comenzar? No, no perdamos más tiempo. Vamos. Entré en mi coche a mi compañera. Pronto me di cuenta que íbamos a otro sitio. Cuando llegamos a un delgampajo, el salmo, el despachado. Yo suelo atinaba a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? Y con cada golpe respondía a mi pregunta. Rojo, rojo, rojo y maricón. Roja es la sangre que corre con las penas de cada uno de nosotros. Y también el amado, ¿sí? ¡Como cualquier persona! Es tan rico, merece creer como yo quiero. Y la memoria del frágil para recordar. con la cara de fuerza de caminos. Dormido en tragosas y en caje de hilo, soñando en lío que vi en el cajín, Buscando la noche, la luz de los ríos, el amor vivido y el alma cruz. Sombrero en los ojos, las nubes del alma, fuego en las pestañas, y me gusta. Que no me olvido, tal vez más sobre, de aquel más noble que no habitan tú. Cuentan que en las noches, del mundo de valle, entre el malgado y el cuidado, se pinta los ojos, se muerden los labios, y abanico el mar. Se me pone a cantar. Ay, rosa, maravilla, mi naranja, en mi pasión, donde yo aprendí a creer, donde conocí el amor. Ay, rosa, maravilla, mi naranja, en mi corazón. Ay, rosa, maravilla, mi naranja, en mi pasión, donde conocí el amor. Ay, rosa, maravilla, mi naranja, en mi pasión, donde conocí el amor. Cuando conocí el amor, y el amor porque sabemos los motivos de su corazón. Cuenta que por rojo, por republicano, y anda enredado con humildad. Cuatro señoritos de pistola en mano, cinco dejaron. En la madre, ay rosa, maravilla, mi rana del corazón. Donde yo aprendí a querer, donde conocí el amor, ay rosa, maravilla, mi magro, mi pasión. ¿De qué decirme volver? 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 Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la búlgula de la realidad. Y en el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu piel me lo pedía el corazón. Y entonces te doqué creyendo en mi salvación. Si me ves lagrimear los recuerdos me ha hecho mal. Malinecido de la luz del sol por recordarme fríamente conversa. Fue tan distinto nuestro amor que fue de comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose en las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy prende a mí. Parecen muchas veces los extraños. Lesión que no olvido aprendí. Un cambio de locos a los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe perdón. Si me ves lagrimear los recuerdos me ha hecho mal. No sé de dónde saqué la fuerza pero me levanté de allí y no sabía el escenario. Terminé mi contrato y me marché a la costa de Levante. Aquella religión era una especie de opción para mí. Donde siempre conseguía eso. Trabajas semanas me estaba allí llenándolos de armas. Me comunican que debo partir para Cáceres. Y quedaba allí confinado sin permiso para trabajar. Es una verdad. Capaz un mes allí me envían a dormir. No quiero. ¡Gracias! 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 que no veía nada más que por mí y nada más con uno y un tipo de maquillaje y en cambio no puedo hacerlo por mí y claro que la culpa de que esto pasara y no hay nada que más tengo y lo que me reía es que no acabara y en cambio llorado por esa cama y aquí te llevo dentro de mi corazón por la saboncita de la pared mía de Borgoló y aquí te llevo dentro de mi corazón y que mi sacra y sin digo mentira se quede sin luz por mí yo sería capaz de matar por mí cantaría la arena de paz y que si te miento me das y que yo y eso por la mano sobre el evadero de Borgoló y eso por la mano sobre el evadero de Borgoló fueron suficientes para entender que mi futuro no estaba en España tomé la primera oportunidad de salir y el destino me llevó a una ciudad donde pensaba al principio me estaría solo de paso sin embargo en el aire me cautivó desde el primer instante el calor del público me hizo sentir que renacía aún así aún así aún así las pesadillas del pasado no desaparecerían por completo y por desgracia volvieron a tomar justo cuando estaba en la cima las autoridades de Argentina me invitan a abandonar el país ¿quién era capaz de entender tanto su mano para atraparme? y sobre todo ¿qué había hecho yo para merecer tanta atención? solo en el tiempo me dio la respuesta de Argentina salí con una mano delante y la otra delante todas mis pertenencias se la repartieron unos cuantos listos eso siempre ha sido una tónica en mi vida confiar en quien no debía y no tener vuelo a los dos con una extraña las puertas de los cuatro seguían cerradas para mí y cuando fui a salter el nuevo charco y esta vez fui a caer en México por ahí el clima de trabajo no era nada adecuado tanto a oposición del civil por parte del sindicato de artistas de allí que para ir a trabajar me llevaban al teatro en un fútbol blindado y con mariachi animados a los tiempos de todas formas mi mayor obsesión era volver a Argentina cuanto antes y poco a poco me fui acercando en una guía que fui haciendo por Cuba, Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay un amigo me dijo tu hombre es Perón y yo le escribí una carta empezándole y deseo de volver a trabajar en su país pero decidí enviársela a la persona que hacía de Perón que nunca lo hubiese su mujer que viste a Perón y fue esta mujer esta gran mujer la que me abrió de huevo a la puerta de mi mamá volví a sentir el calor de un público poderoso y fiel como la primera vez además recuerdo a mí la primera vez me estudié para responder yo siempre he procurado buscar la forma de impactar al espectador desde el momento en el que he hecho la ciudad en esta ilocación en vez de empezar con artistas menos relevantes y reservar el pato fuerte para el final salí yo el primero y comencé con las sevillanas del espartero y que se mueran que se mueran que se mueran yo el primero y que se mueran y que se mueran y como la niña que se mueran y como el segundo Te lo dejo a tierra para que, la tierra a llamar Para que la bella que no es, para que la mujer a la mano No con su millón que era hija De todos nuestros años, ven Así la pena ¡Vale! Y ahí no te lo dejo a tierra, no te lo dejo a la gente ¡Vale! 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 Y ahí no te lo dejo a ti, te lo dejo a la gente Y ahí no te lo dejo a la gente ¡Vale! 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 Y ahí no te lo dejo a la gente ¡Vale! 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 Y ahí no te lo dejo a la gente El amor es un padre La alma está al duerto A todos los maracones de dene A los amantes de la ñaca A todos los trejones de un Y en la plaza ¡Alzala! los ratos de perdida no tienen tiempo aogeneideo ya no quieren de ganar de los cuerditos de perdida sus copajitos de perdida no tienen tiempo a nadar ya no quieren de ganar la que sea mucho misterio ayayayayayayayayayayy que su suave el fameu menor de los matalos ¡Vaya la ruaza que el barato quita la cocina, carnet, de la cerrada y a carnet, no sé cómo viene que tú, no sé cómo te da. Por fin, las sombras del pasado parecieron de parecerse. Los teatros se llenaban con gran actuación y hasta el cine dejó de resistirse y pude verme por fin en la gran pantalla después de tantas producciones en las que participé y que nunca llegaba a la esperanza. Una vez que alcanza lo que tanto trabajo te ha costado, te das cuenta de que las miedes del triunfo no son tan dulces cuando notas la ausencia de algo. Porque las alegrías son menos intensas si no tienes con qué compartir la verdad. Eso fue lo que descubrí cuando murió en la calle. Tenía que volver a su casa y recoger desde que daba allí. En principio, vi a España solo con esa intención, pero al pisar se la firme, se vieron de nuevo las propuestas de trabajo. No nos pudieron resistir. En principio, volví a pisar los escenarios de mi vieja después de 17 años. Agradecí mucho el reencuentro con el hermano de la joven, pero por dentro, no sentía que aquello llegaba demasiado. Mi hogar estaba en otro sitio. Cuando me alejé definitivamente de España, comprendí ese casi permanente estado de ánimo de muchos emigrantes que terminan con un estar a mucho en ninguna parte. Cuando están en América, añora que España. Cuando están en su país, hechas de ver más cosas del otro lugar. En la banda de mío, el baldeón de mi río, que significa en que el americano, que besó el mundo, tierra y recorrido. En la banda de mío, en la banda de mío, con los brillitos de la ponte, con su alrededor de mi río y mi río. ¡Ay, qué bonita de cara que! Una dona, la dona, con su marido, y una gorra que me levantó. ¡Una calenturita! ¡Una calenturita! No es que me tragan, preguntando cuándo seré, sus poderes se lo dirán. Y tu amante ha caído, es más que antes mío, un palapita que cuando duele, a mí me pone en cada pedrío. Pa' que me suele, pa' que tú me suele, añorito que será, que me sirve en un vaso de, que me suele. Ay, yo me ha caído, yo me he caído, a un galvante, a un galvante, a un pilinito, a un galvante que cuando duele, a mí me suele, a mí me pone en cada pedrío. Ay, yo me ha caído, una con la cabana, con su morito, y a tu cómper que viene cantando, en una calentura en un besito de la barra que con un piquito a la que la calentura Tendrán, preguntando cuándo seré con su posesión de vida. Pero esa profesión nos falta algo. Al final, al final no hay ventuario, el material incapaz de apuntar la belleza de mí. El mismo bonito de sabido ya no tenía esos vistos largos y esa segunda estirada. Cuando actué para un teatro con dos filas de formadores, me dije, ¡exacto! Y eso ya está mal. Lo que es hermoso es que debía tiempo antes de merecer profesionalmente tanto. Resulta inteligente tener la oportunidad de reconocer cuándo llegó el final. Porque si te nega hace algo, al final el único que termina por entrar tiene más condiciones. Y eso ya está mal. Fue muy difícil la decisión. Pero al menos encontré el otro con el suelo que no conté hace un tiempo para seguir. Al menos solo no hay esperanza. Todavía hoy, no cuándo tanto tiempo, se fue escuchando con un beso de hecho o aquello en otro que hice. Se han dicho, complicado e incluso filmado, tanta historia asumida sobre mí. Pero ante toda esta invención no encontré mejor época, de excelencia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Miguel de Molina. Yo soy 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 Miguel de Molina. Que empanten por grupo enחaje. Busca algún cuento de medio. Que pa' mi mamá. el peor duro 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 de eso. No me acercas que tú lo perdiste, la que la mujer, la que otro lo perdí. Bien pagar, si tú eres la bien pagar, porque tú me sacudé y a mí me cumplir de dar. Por un niño de poder, bien pagar, bien pagar, bien pagar, porque tú eres la bien pagar. La mujer, bien pagar, bien pagar, bien pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!